Bienvenidos con una nueva receta. Hoy vamos a preparar unos triángulos y enrolladitos super crujientes que les va a encantar esta receta. Y estos enrolladitos crujientes también son muy ricos y les va a encantar. Vamos a empezar a preparar nuestra receta de hoy. Vamos a necesitar queso rallado y pan árabe. Ustedes dirán, ¿y qué va a hacer con el pan árabe? Pues vamos a preparar nuestros triángulos con los panes árabes. Claro, la receta original es con masa de filo. Pronto la voy a preparar en un video. Pero esta receta también es super divina. Los panes quedan al final super crujientes. Aquí mezclé un poquito de harina de trigo con agua para sellar nuestros triángulos. Vamos a empezar a formarlos. Agregamos un poquito de queso. Y agarramos de esta manera para poder formar unos triángulos. Y sellamos muy bien para que no se me vaya a abrir al momento de freírlas. Agarramos otro pan. Colocamos el queso de esta manera. Le damos la vuelta. Y sellamos con la mezcla. Así, tan sencillo y tan fácil. Si quieres, las puedes rellenar con carne molida, carne mechada, pollo mechado. Y te sirve para la cena para los niños. Así, te saca de apuro. Es una buena opción y de verdad son super ricos. Ya terminé toda la cantidad. Ahora vamos con la otra receta. Aquí me queda de una comida que yo preparé ayer. Me queda una pechuga de pollo. La vamos a mechar. Después la vamos a cocinar con cebolla, ajo y pimentón. La voy a moler un poquito con la pica todo. Ok, aquí tengo pimentón, cebolla y agregué una cucharada de aceite y vamos a saltear los aliños. Cuando ya están salteaditos le agrego el pollo. Agregué curry, sal y voy a agregar también un poquito de jengibre. Una hoja de laurel y un poquito de agua porque no me queda caldo de pollo. Y ahora vamos a hacer los enrollados. También se las pueden preparar y colocar en el horno. Pero tienen que colocarle mantequilla para que queden crujientes. Este pan pronto le haré una receta de cómo hacerlo. Mientras tanto, lo pueden preparar con el propio pan árabe. Sellamos muy bien y ya está listo. Gracias. Ahora las vamos a freír. También freí los triángulos, pero lamentablemente no me había dado cuenta que no estaba grabando. Para freírlas no necesita mucho tiempo. Cuando se ponen doraditas, las retiran. Y ya están listos mis pasapalos. Quedaron súper crujientes y divinos. Espero que les haya gustado nuestra receta de hoy. No te olvides de regalarme un like, un comentario, suscribirte a mi canal y seguirme por mi página de Instagram, Amara's Food. Y ahora me despido. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!